Esa maldita Paola tú verás cuando yo la veía. Dime, linda, fíjate por dónde tú andas, pero venga, ¿de qué Paola que tú estás hablando? Fíjate tú por dónde tú vas y ¿qué te importa a ti de qué Paola yo estoy hablando? Pues fíjate que sí me importa de quién tú estás hablando porque es de mi comadre Paola que tú estás hablando, ridícula. ¿Qué sabes tú de qué Paola yo estoy hablando? Porque la mona es la Paola que hay en este mundo, dime, explícate. Es claro que tiene que ser de Paola que tú estás hablando porque la única Paola que vive por aquí es la comadre mía, ponte claro ahí para no desbaratarte. Ah, ¿con qué Paola es la comadre tuya, esa maldita traicionera? ¿Cómo así, mi loca? Paola no es ninguna traicionera, oíte, ten mucho cuidado como tú te refieres hacia ella. ¿Y qué fue lo que ella te hizo, según tú? Ay, que tú no le llegaste al tema, eh. Tú no oyes que hay una traicionera y no me quiso ayudar en una cosa que yo le pedí a ella, dime. Ah, pero obligada, ayúdate entonces, ridícula. Por algo no te quiso ayudar ella, tú no crees, chopa. Tú, Belinda, hasta tú me estás cayendo mal por intremetía que tú eres. Tú no sabes lo que está pasando entre Paola y yo, oíte. Yo mejor me voy de aquí para no partirte la cabeza, tío. Oye, ahora, ridícula, pero si tú eres de ego, tú me pones la mano a mí, estúpida, furufa. Pero ven acá, ¿y en qué problema será que se metió la comadre ahora? Déjame yo coger pan de ella. Ya, pero esta gente no me quise apretar a los cuartos, Dios mío. Necesito ponerme eléctrico de todas formas, necesito ponerme bien. ¿Qué es lo que está pasando, Dios? Dinero necesito para... Ay, Dios mío. ¿Dónde voy yo a encontrar ese asalto? Ay, pero míralo ahí, ¿dónde está? Déjame yo frenar y a ver qué es lo que es. ¿Dauriel, qué es lo que es, maniga? ¿Qué es lo que es, muchacha? Dime, a ver, pues, es que... Proteadísimo que estoy aquí, muchacha. ¿Cuál es lo que necesito? ¿Tú tienes? ¿Me vas a regalar? ¿Me vas a emprestar o qué? Pues, hermanito, hoy es tu día de suerte. Parece que tú y yo no comunicamos por telepatía. Porque yo te tengo un trabajito. ¿Tágen? Si tú lo quieres hacer o no, qué es lo que es. Ay, Dios, sacó la azulita a la mujer. Ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponte clara que yo hago lo que sea, nada más para que me dé suerte los chelitos esos. Que quiero darme dos pa' arriba, oh, heavy. Sabemos, mi niño, que tú eres dos pa' atrás y a la U. Por eso te viene a traer, tú sabes, la pura aquí. Pero necesito que tú me certifiques, que tú me vas a ayudar en lo que yo te voy a pedir. Y ojo, necesito silencio con lo que yo te voy a pedir. Bueno, pero ponte claro que me tiene ansioso ya por recibir mi cuarto aquí, mi mano. ¿Qué es lo que tú me vas a decir? Dime, ven, muévelo. Tranquilo, mi niño, que eso está aquí, eso está seguro. Oye, ¿qué es lo que? ¿Tú sabes quién es mi papá, verdad? ¿Quién es que no conoce el papá tuyo? El cuernú consciente ese, el ma cuernú, David. Tú ves, ya te está pasando, porque yo lo único que te pregunté es que si tú conoces a mi papá, no que te pongas hablando disparate como tú sabes hablarlo. Mi papá es un cuernú consciente y tú eres dos pa' atrás y a la U. Oye, mi niño, lo que te voy a decir, necesito que mangues a la mujer de mi papá. Y eso, oigan ahora, que no recuerdo nada. ¿Y qué fue lo que te hizo la mujer esa? Pásala pa' acá, ven, que yo me la como como quiera que sea, nada más pa' quitártela encima y pa' que me dé mi cuarto. Me estás convenciendo ya, porque estás queriendo entrar en la vuelta sin yo terminar de hablar, azaroso. Oye, lo que tú tienes que hacer es parar en la esquina, agarrar y hablarte una conversación con ella y hasta chulearla si tú quieres, pa' yo tomar una cuanta fotito y enseñársela a mi papá, pa' que termine de salir de la vida de mi papá. Pero mira, right now, no quiero azaroso en mi casa y me tiene hasta aquí arriba ya. No te preocupes por la mujer de él, que aquí se le da con funda, sin funda, la fea, la bonita, la gorda, la flaca, cualquiera de esas se le da, ¿tú me entiendes? Pero la vuelta está un poquito difícil, porque yo no quiero que ahorita el papá tuyo se entere que yo estoy con esa muchacha y me caiga atrás, porque tú sabes que el papá tuyo tiene un policía de alto rango y no quiero problemas. Se llama guapo niño, ya está asustado, tranquilo, que de mi papá me encargo yo. Si es posible, tú sales a esta de espaldas que no se te vea la cara. Lo que yo quiero es que mi papá vea que ella le está pegando cuernos con otro tipo y que usó el problema que pasó, que tú todavía no te enteras o ni tampoco tienes por qué enterarte. Y mi papá se agarre de ahí y le dio un zumbón por los 411, ¿tú supiste? Tú ves, tú me la estás poniendo difícil, no es que yo tengo miedo, yo no le tengo miedo a nada, pero mira, hay que subir a la casa, hay que sacar a la mujer. No te preocupes que yo lo voy a hacer lo siguiente, el papá tuyo le voy a meter la cabeza en una funda para que él no me vea y me voy a llevar a la muchacha. Pero resuelve con mi cuarto, ¿qué es lo que? Apay de de pendejo, te estás poniendo bruto. ¿Quién diablo te dijo a ti que tú tienes que subir a la casa y buscar a la muchacha y meterle en una funda? Yo no te he hablado a ti de nada de eso, en la calle que ustedes se van a topar como por coincidencia de la vida, como que el destino los unió, eso es algo como por casualidad de la vida. Ustedes se van a topar, yo voy a tirar la foto y ya manito, dime sí o no, porque las ulitas están como mojadas ya del calor que está haciendo y el sudor que hay. Pero ponte claro, ¿dónde está la tipa esa? Búscala, que está calentando demasiado el dinero y lo necesito, entonces me están esperando, dos para arriba, dos para abajo y dos para el lado. Búscala a ti para esa y suelte los cuartos, mujer. Tranquilo, muchacho, te noto como nervioso, como qué sé yo. Ven que te voy a enseñar una foto lo primero, aguántate. Tienes problemas, suelte los cuartos. Cállese, mire la foto, silencio, mire la foto ahí. ¡Ay, Dios! Este que es tu envidia, que usted necesita conquistar para que usted se pueda ganar esto. Pero espérate, espérate, una pregunta. ¿Y si yo voy y me apoyo con ese arenque? No, es un problema tuyo, yo te voy a pagar, tú tienes que cumplir con el trabajo. Pero aquí resulta y acontece que yo te voy a dar dos mil alantes. Porque son todos tuyos. ¿Tanchín? Claro, lindo, porque necesito ver que tú me completes esa misión. Claro que son seis, pero tienes que asegurarme que me va a comprar. Después que tú me completes la vuelta, yo te doy lo otro, tú supiste. Espérate, pero estamos negociando mal, porque tú me estás dando dos mil y son ocho mil que te voy a quitar por el trabajo. O sea, que me faltan... Mira, David, pásame mi cuarto, que yo busco a quien me lo haga eso. No, 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 pasa, está bien, pasa, está bien. Pero ven acá, ¿y tú crees que tú me vas a tumbar? Hablamos ahorita, cuídate. Resuélveme, niño, que los otros están aquí. Ay, Dios mío, qué lindo es la vida. Todo con dinero se puede, mi amor. Dinero y poder, ¿mato a qué? A todo. Esta mata si tira hoja, qué calor, Dios mío. Oh, Paola. Y usted por aquí, señorita, usted nos visita a los pobres. Después que yo terminé con el hermano de usted, usted me sacó los pies. ¿Y qué fue, mi amor? ¿Qué fue lo que yo le hice? Y así que tú recibe la visita, Yamile, porque tú sabes que tú y yo somos como hermanitas. Yo no tengo que ver que tú hayas terminado con el hermano mío. Así que tú me vas a atender. Yo vine a ver cómo tú estás. A ver cómo yo estoy. Mírame. Estoy bien, excelente. Gracias, papá Dios. Esa visita tuya me extraña. Porque yo duré ocho años con el hermano tuyo y tú nunca pasaste por aquí a visitarme. Dime, ¿qué tú quieres? Dime, right now, ¿qué es lo que tú quieres? Tú como que te desayunaste con avispa, Yamile. Oye, yo vine a traerte información, pero como a ti no te interesa, yo me voy. Tú eres la que sabe. Si quieres que te lo explique o me voy. Sabía yo que algo te trajo por aquí, porque tú no visitas a los pobres ni muertas. Dime, ¿qué información tú me tienes? A ver si me interesa. Bueno, mi amor, esa información que yo te vine a traerme, la voy a llevar para mi casa. Porque como tú tienes ese aquí muy fuerte, linda, yo no lo voy a tolerar. Paola, ve acá, ve acá. Pero, mi amor, contigo no se puede relajar y qué, mi amor. Pero ven, cuéntame, ¿qué información es? Dime, puña linda, bella, preciosa. Ah, tú ves, ahora sí me está gustando que ella te está bajando, porque tú estabas como alborotada. Mira, mi amor, yo no sabía que tú hubieras tenido un mangue y que estás embarazada. Cuéntame. Paola, pero tú como que estás muy informada de la situación. ¿Y quién te dijo eso a ti? Bueno, linda, se dice hay pecado, pero no hay pecado. No, solamente vine a decirte eso para que te cuide, porque te andan buscando y no es para nada bueno, oíste. Acá está blanca y que te andan buscando. Bueno, esa vaina no va conmigo. Tú tienes que ser clara, decirme quién fue que te dijo eso, para yo decirte si es verdad, si es mentira y confirmarte la vaina. Habla. Bueno, mi amor, y tengo que parar a decirte que esa que te andan buscando es la flaca. Tú sabes, la mujer de David, eso tiene que ser cosa de la hija de David y tuya. ¿Será verdad que tú estás embarazada? Pero tú crees que yo le tengo miedo, ese puro hueso. Óyeme, con un asupladito que yo le doy, esa se va de una vez por ahí. Y no, mi amor, eso no tiene que ver con la hija de David. Yo estoy embarazada y tú vas a ser tía. Felicítame. Tú ves, esa carita tuya me muestra todo lo contrario. Porque yo sé quién eres tú, Yamile. Tú por la buena eres un pan de Dios. Pero por la mala, ay, ay, ay. Pero yo veo que ese hoyo te está llevando a lo muy profundo, oíste. Paola, ya yo no tengo nada que ver con el hermano de usted. Ni contigo tampoco. Así que ruede durísimo y que a usted no le importa lo que me esté pasando. Así que, reinao, muévalo. Está bien, Yamile, yo me voy. Yo nada más vine a avisarte. Yo nada más no quiero que cuando tú caigas en ese hoyo bien profundo que tú vas a caer, me esté llamando después ni me esté buscando. Bye, bye. Ahora, ¿y cuándo yo te he necesitado a ti? Vale, te va, bruja. Pero yo le voy a decir a las flacas esas, esa madre de babicha. Me jode tanto. Pero va a tener que contérselo a las peques ahora. Déjame coger pa allá. Viene la olla en persona. Yo tuve que tú eres un fresco, ya yo trabajo, mi rey. Tú no tienes 50 pesos que me empreste ahí. ¿Cómo que te preste 9? Pero mejor págame lo que tú me debes. ¿Te acuerdas que te preste 2.000? Pazaroso. Viejo, es mentira. Tú sabes que tú eres que es de los míos. Vine a contarte algo que estoy pasando y el único que me puede ayudar es tú, viejo. Esto es lo que me tienes alto con tus problemas. Tú deberías hacerle un favor a la madre naturaleza y a la fauna desapareciendo de esta existencia. ¿Tú no crees? No, viejo. Es el regalo que te estoy hablando. Estoy pensando un problema con el hermano mío. Y yo necesito averiguar algo por ahí. ¿Tú sabes? Se llama Daurier. Daurier. Pues ese nombre se me hace conocido, mi niño. Un peti seco ahí. Lago, eh. Sí, loco. Es el mismo que parece que es un mosquito de dengue. Es el mismo, eh. Cuando te lo ves, ¿qué ha pasado que por aquí? ¿Qué ha pasado? Mi loco, la mayoría de cosas que yo he comprado en mi casa es gracias a ese niño. Ese muchacho estaba ayer buscando fiado aquí. ¿Qué es lo que es con él? Ah, ¿con qué pasa que es por aquí? Y yo le dije, ay, no da qué, ni está bien. Gracias. Ya tú sabes, hablamos. No me va a explicar, Saroso, ¿qué fue lo que pasó? Hablamos ahorita. Hijo del diablo, ¿por qué este tipo tiene que ser como loco? Viene a contarme un chisme y me deja a mi estar. Israel, ven a contarme entero, ven. Ay, comadre, qué bueno que la veo. Mire, le tengo un chisme que ni usted, mi maestra, lo va a creer. Ah, pero yo no me lo voy a creer. No me diga nada entonces, comadre, porque entonces en qué estamos. Cuente, cuente, dígame de una vez. Ay, comadre, yo estoy siendo sarcástica. Pero mire, ¿a qué usted no sabe con quién yo me tope ahora mismo? Que tuve el tricito de degranar en la cara. El diálogo, comadre, pero ya está de golpe. ¿Usted está hablando? Bueno, ya yo me estoy asustando. Pero dígame que yo no puedo ni imaginarme de quién usted me está hablando. Comadre, lo primero es que yo no me sé el nombre de esa muchacha, pero mire, yo se la voy a describir. Una flaca, ella, clarita, larga, que tiene la rodilla aquí donde yo tengo el muro mío. Pero, comadre, dígame el chisme ya, porque ya usted me dio la descripción de quién es. Hable ya, que yo quiero saber el chisme, ¿qué es lo que? Sí, 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 comadre, ya voy, pero no se me desespera tampoco. Mire, el caso es que yo venía caminando y ella venía, ay, mimito, y chocamos, ya usted sabe. Cuando ella venía hablando mierda por ahí, yo le escuché que ella mencionó el nombre suyo y yo le aparecí, sé que usted sabe por qué de usted nadie me puede hablar mierda. Y venía hablando todo su disparate, dije que usted quedó de ayudarle en algo, no sé qué. Hay un regalo de disparate. Y yo me quedé pensando y le dije que qué es lo que con ella hablando mierda. ¿De usted qué fue lo que pasó, comadre? Ah, pero ya yo sé de qué usted me está hablando a mí, de la maldita flaca, gaysa, el diablo esa. Usted sabe qué es lo que pasa con ella, que ella quería que yo me metiera en un problema que es de ella y yo no me puedo meter en eso, comadre, porque eso es un asunto de ella. Ah, pues con razón fue que ella dijo que usted era una traicionera, porque hasta eso saltó ella, mi amor. Pero mírame, yo soy usted y le da seguimiento a ella, porque si eso es eso que ella está diciendo, yo no me imagino cuánta cosa me ella se ponga a decir de usted. Tranquila, comadre, que de eso me encargo yo. Gracias por darme la información, que a esa la voy a arreglar yo. Está bien, pues se me cuide entonces, mírame y cuídese por ahí, que lo que va con usted va conmigo yo. Ya, ya, le van a dar durísimo a la fraca, pues fresca.